hola y bienvenidos a este curso donde vamos a ver información acerca de los usuarios que podemos trabajar en jenkins y empezaremos a hacer algunos jobs dentro de este entorno soy david soy arquitecto de software llevo más de cinco años trabajando como arquitecto alguno de los proyectos que en los cuales he estado trabajando últimamente pues es el diseño e implementación de una arquitectura para personas o desarrolladores en inteligencia artificial vale desde que se sentaban en su sitio el primer día hasta el día que entregaban todo el algoritmo entrega entrenado en producción otro proyecto que he hecho recientemente ha sido la rotura de un monolito completo en microservicios y dockerizar estos gestionado todo desde un orquestador además soy un formador y en mi tiempo libre me gusta muchísimo dedicar el tiempo a conocer nuevas tecnologías descubrir nuevas herramientas y formarme pues en nuevos retos que puedan aparecer este curso forma parte de un pad formativo que veremos más adelante entonces como requisito imprescindible para hacer este curso es hacer el curso previo el cual es la introducción a jenkins vale entonces la idea de hacerlo esto modulado es que vosotros podáis ir escogiendo pero sí que sería recomendable haber hecho el curso anterior además es también importante tener conocimiento sobre docker ya que vamos a usar una instalación dockerizada y finalmente aunque no es muy no lo vamos a emplear mucho pero sí que unos conocimientos mínimos básicos de base los vamos a emplear no obstante tampoco os preocupe esto porque vamos a ir de la mano y cuando salga algo lo explicaremos enseguida en este curso que vamos a ver bueno haremos una pequeña y breve introducción sobre en concreto sobre el pad formativo que estamos llevando luego haremos una configuración de usuarios crearemos usuarios asignaremos roles asignaremos sitios a los cuales puede entrar sitios a los cuales no y luego comenzaremos a hacer unos desarrollos de jobs para finalmente acabar cerrando el curso hasta aquí este vídeo sobre jenkins espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y podéis acceder al curso en open webinars